El tambor Aferrado está la vida Y con sangre está esculpida Su sonora realidad Liberador De tantos sueños perdidos Armas de otros detenidos Sin negar complicidad El tambor Con su idioma primitivo Y su siempre colectivo De salvar El tambor Sombra de celebraciones Instrumento de bendiciones De chango y yemaya Tambor Cuando muerto ya me veas Sigue sonando tu cuero Que así mi alma bailará Sigue sonando tu cuero Que así mi alma bailará Tambor, tambor, tambor Que te llevo en el alma Aferrado como la hiedra A la pared cámara Sigue sonando tu cuero Que así mi alma bailará Con tu sonar primitivo Acuiste canción de cuna Por eso tanto te quiero Sigue sonando tu cuero Que así mi alma bailará Y en cada nota que suena Se oye la voz de un rumbero Sigue sonando tu cuero Que así mi alma bailará Y cuando lejos me encuentre Devocará mi alma tu melodía Sigue sonando tu cuero Que así mi alma bailará Alma de otros detenidos Que les dio su libertad ¡Vamos! 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 Música Música Suena tu cuero, suena tu cuero, suena tu cuero, suena tu cuero Sigue sonando tu cuero, y así mi alma bailará Y aferrado a tus recuerdos, se va escribiendo la historia Sigue sonando tu cuero, y así mi alma bailará Y en el letargo de una vida triste, siempre esperanza tu fuiste Sigue sonando tu cuero, y así mi alma bailará Eres orula, chango, chumo, batala y yemaya Sigue sonando tu cuero, y así mi alma bailará Sigue sonando tu cuero, y así mi alma bailará Sigue sonando tu cuero, y así mi alma bailará